los astros te sean propicios bueno se va cumpliendo el pronóstico que hicimos desde comienzos de las eliminatorias y me refiero a la selección peruana verdad donde hablamos de el entrenador juan reinoso lo dijimos que no lo veíamos terminar la campaña que veíamos que salía que veíamos que no iba a encontrar la brújula y esto se cumplió se cumplió lamentablemente para nosotros y también en su momento hicimos el pronóstico sobre gareca dijimos que gareca se iba bueno cuando todavía se estaba hablando que si seguía o no seguía pero dijimos que lamentablemente se iba a gareca se iba a argentina pero no le iba a ir bien y que luego que no le iba a ir bien iba a regresar ese regreso de alguna manera se ha dado lo vemos en un comercial de televisión lo vemos por ahí declarando pero en la pregunta es me dicen fosati me dicen gareca o tal vez es otra persona que dice el tarot al respecto vamos a ver vamos a ver cómo nos va con el señor fosati entrenador de la u el probable regreso de gareca a la selección peruana o se trata de otro otra persona vamos a ver por fosati por gareca y por otra persona en este momento el tarot se manifiesta y dice que qué fosati en realidad sus cartas salen de cabeza va a recibir la oferta él no se quedaría en la selección quien sabe en el mejor de los casos podría transitoriamente estar ahí interinamente transitoriamente pero sus cartas como que yo creo que él va a apostar más por el centenario de la u va a estar más enfocado con la u pero digamos que se puede prestar sus servicios sus conocimientos en algún momento sí pero no para que sea de una manera permanente o que sea oficial en todo caso vamos a ver que dice de gareca acá gareca le salen dos buenas cartas pero el tema es y ya lo he dicho también que siento el regreso de gareca más si siguen los mismos dirigentes pues no podría darse esto tendrían que cambiar algunos dirigentes sobre todo acá hay un tema con el señor lozano y tendría que no estar él para que gareca regrese así que hay regreso pero como una condición entonces bueno y en cuanto a otro un otro desconocido no no me sale mucho no 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 lo veo tanto así tal vez lo que va a pasar es que vamos a tener en forma interina un entrenador conocido a alguien que esté ahí en el círculo por ahí han hablado de chemo al solar que podría ser transitoriamente interinamente el señor fosati pero en realidad aquí el tema es que se pueda definir un buen entrenador que sería gareca o de todas maneras sería un extranjero pero no nos quedaríamos con un nacional es lo que en el momento están diciendo las cartas del tarot seguiremos analizando seguiremos viendo si se presenta otro postulante bien recuerda que la revista de agataliz ya está en todos los kioscos está también en su forma digital para el mundo entero donde quiera que tú te encuentres en otros países en provincias no sé donde quiera que te encuentres estará la versión digital y la versión en físico está en todos los kioscos tanto en lima como en provincias y viene con tu hilo rojo de regalo está ritualizado y con el guairuro ya lo sabes luz para tu vida